Bueno, bien, nosotros lo que vemos a partir de esta decisión es que es una decisión alineada a lo que fue un planteo del sindicato, que es un planteo histórico, el de no volver a licitar. Este año ya no se podía renovar la licitación del centro, había que hacer una nueva licitación. Nosotros a Carolina Cose, cuando era candidata y vino a nuestro sindicato y también luego de asumir, le planteamos que no se hiciera esta licitación y que la Intendencia asumiera la responsabilidad de gestionar la limpieza de esta zona. Obviamente que esto que se resolvió está alineado a nuestro planteo, lo que sí es nuestro objetivo y nuestro punto histórico de la plataforma es que se termine concretando una remunicipalización del servicio y esto tendría que ser que esto se va a llevar por un mecanismo de fideicomiso, que este fideicomiso también implica una contratación privada, digamos, es que este fideicomiso sea una transición para que termine siendo 100% gestionado por la Intendencia de Montevideo y realizado por trabajadores que sean municipales. En este caso, y la información que ustedes tienen, va a ser un fideicomiso de administración, no se sabe si va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo o algún otro organismo, ¿qué otro dato tienen? Bueno, nosotros la Intendente ayer nos dijo esto mismo, que va a ser un fideicomiso similar seguramente al que tenemos en TV Ciudad. De hecho, TV Ciudad es una experiencia de llevar adelante esto que te planteaba de nuestra plataforma reivindicativa. Mediante ese fideicomiso se contrataban funcionarios y nosotros con esta administración logramos el acuerdo de ir pasando a trabajadores contratados por esta metodología a ser funcionarios municipales. Bueno, el objetivo allí es terminar con ese fideicomiso y que terminen de pasar los funcionarios. Bueno, la idea es que esta transición que plantea la Intendencia, que es este fideicomiso, también sea lo más corto posible y que terminemos concretando la remunicipalización total de la limpieza del centro. Ahora bien, ¿qué se puede hacer mejor que lo que estaba haciendo ahora la empresa en toda esta zona? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que esta privatización es una privatización innecesaria, ineficiente, muy cara. La Intendencia de Montevideo, de hecho, multa permanentemente por incumplimientos a esta empresa. La Intendencia de Montevideo, de hecho, multa permanentemente por incumplimientos a esta empresa. La Intendencia de Montevideo, de hecho, multa permanentemente por incumplimientos a esta empresa. La Intendencia de Montevideo, de hecho, multa permanentemente por incumplimientos a esta empresa.